Recientemente se celebró en Tenerife el primer observatorio de innovación... ...una jornada impulsada por el Cabildo Insular... ...a través del Parque Científico y Tecnológico Intec Tenerife... ...y la Universidad de La Laguna... ...a la que asistieron más de 100 profesionales del sector de la innovación. -"Esto es un proyecto que trata de propiciar encuentros... ...entre los diferentes agentes del ecosistema de innovación... ...bien sea la universidad, las empresas, los emprendedores, la administración... ...nosotros mismos como Parque Tecnológico... ...como organismo de intermediación de fomento de la innovación que somos... ...para entre todos aterrizar esas buenas prácticas que existen de otros países... ...como han generado la innovación en esas regiones... ...y adaptarlo a nuestra realidad de nuestra isla. Tenemos un contexto socioeconómico muy particular... ...y al final lo que queremos es escuchar las opiniones de todos estos agentes principales... ...para sacar unas conclusiones de esta jornada... ...que nos servirán a todas las instituciones que estamos promoviendo la innovación... ...para actuar, para ejercer nuevas iniciativas, etcétera". -"Se trata de un evento organizado por Intech... ...y en el que colabora la Universidad de La Laguna... ...es una colaboración que llevamos ya un tiempo... ...y que estamos intentando fortalecer al máximo... ...porque tanto Intech como la propia universidad... ...estamos interesados en mejorar la transferencia de resultados de la investigación... ...que se hace en Tenerife, la universidad la genera... ...y Intech a través del Parque Científico Tecnológico... ...y bueno, tenemos ponentes de primer nivel... ...como Josep Piqué, que viene del Parque Científico Internacional de Barcelona... ...y un seminario que vamos a hablar del programa estrella de transferencia... ...de la Universidad de La Laguna, que es el programa Agustín de Betancourt... ...que se hace con financiación del Cabildo... ...en el que investigadores de la Universidad de La Laguna... ...realizan proyectos para coger la investigación que se hace en la universidad... ...y transferirla a la sociedad en las diferentes ramas de conocimiento... ...la verdad que es una colaboración con la que estamos muy contentos... ...y es algo que nos gustaría potenciar... ...en colaboración con las administraciones y desde la propia universidad... ...en estos próximos cuatro años... ...para poner en valor toda la investigación y todo el conocimiento... ...que se genera en la universidad... ...y hacerlo útil a la sociedad en corto plazo". Bajo el lema... ...talento, transferencia del conocimiento e infraestructura... ...factores clave del ecosistema de innovación... ...en esta jornada se abordó cómo impulsar y consolidar... ...la cultura de la innovación en Tenerife. Estas jornadas están dirigidas pues a todas aquellas personas... ...interesadas en cómo promover el ecosistema de innovación de la isla... ...más concretamente pues a las instituciones... ...como puede ser el Parque Científico y Tecnológico... ...a la universidad, desde la OTRI de la universidad... ...que también son agentes principales de fomento... ...de la transferencia de conocimiento... ...y por supuesto a todos los agentes que están implicados... ...de forma directa con ese ecosistema... ...como por ejemplo, pues los propios investigadores... ...los emprendedores, las empresas. El Observatorio de Innovación promueve la misión de estimular... ...de forma eficaz, eficiente y sostenible... ...la creación y el desarrollo de empresas... ...de base tecnológica e innovadoras... ...donde el papel de Intec Tenerife... ...en su rol de Agencia Insular de Innovación... ...se centra en crear espacios innovadores... ...que favorezcan la cooperación... ...y el intercambio de conocimiento y tecnología... ...entre institutos de investigación y empresas. Es un taller en el que se trasladan experiencias... ...a la comunidad investigadora... ...de tal manera que puedan ver experiencias de éxito... ...que se han dado en diferentes ciudades del mundo... ...estábamos viendo antes la experiencia de 22 Arroba Barcelona... ...otras experiencias que se han dado en otras ciudades... ...como Medellín o como Porto Alegre... ...y hombre, estamos aquí pues en el ámbito... ...del fomento de la innovación... ...dirigido por Parque Científico y Tecnológico... ...intentamos ya pasar a esa fase en la cual... ...se empiecen a crear las empresas... ...los investigadores con ese conocimiento... ...den un paso adelante... ...y lo que tratamos de generar desde el Cabildo... ...y en este caso desde Parque Científico... ...es ese ecosistema en el que puedan desarrollarse plenamente. La innovación no tendrá sus frutos... ...sino participan todos los agentes sociales... ...gobiernos, empresas públicas, investigación... ...y es un reto que nos abarca a todos. En la implantación de este ecosistema de la innovación... ...tiene especial relevancia el papel de las universidades públicas... ...y los colectivos sociales. Una de las misiones que tiene la universidad... ...es hacer la transferencia... ...y llevar esa ciencia que hacemos... ...en los laboratorios a la sociedad... ...y evidentemente un observatorio... ...como el que se plantea... ...en el Parque Científico Tecnológico de Tenerife... ...del Cabildo de Tenerife... ...nos permite descubrir cuáles son los retos sociales... ...y relacionar esa ciencia que nosotros hacemos... ...en nuestros laboratorios con los retos de la sociedad... ...con lo cual creo que esta sinergia... ...entre el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna... ...nos llevarán a conseguir buenos resultados... ...para la sociedad canaria y la sociedad del mundo en general. No solo en los más tradicionales que uno pueda pensar... ...de tecnología, comunicaciones, etcétera... ...sino también en ciencias sociales y en humanidades... ...tenemos proyectos Agustín de Betancourt... ...pues que van desde la ayuda en centros escolares... ...para prevenir temas de bullying, acoso... ...temas de igualdad de género... ...todo lo que sea, el conocimiento que se tiene en la universidad... ...de equipos multidisciplinares que puedan ayudar a la sociedad... ...a mejorar en todos los aspectos... ...pues es lo que queremos potenciar... ...y que la universidad pueda ayudar a la sociedad... ...a beneficiarse de ese conocimiento... ...que se está generando con dinero público. Este observatorio de innovación... ...surge como herramienta de análisis y prospectiva... ...de las políticas públicas de innovación empresarial... ...y de capacitación en Canarias... ...tiene el apoyo de dos empresas innovadoras... ...la Scietech Nova y Lego Education Robotics. En innovación decimos que... ...o ganas o aprendes... ...pero nunca te quedas igual... ...y lo que estamos intentando con eventos como este... ...es promover la innovación... ...porque es una parte esencial del desarrollo económico... ...y social de un territorio... ...y específicamente lo que estamos trabajando... ...es cómo podemos acercar esta innovación... ...a los jóvenes, a las empresas, a las universidades... ...mediante por ejemplo centros de prototipaje rápido... ...donde uno cuando tiene una idea... ...la puede desarrollar muy rápido... ...en medio día, en un día... ...y se transforma esa idea en un objeto real... ...y este tipo de infraestructuras... ...son las que necesitan los territorios... ...para innovar y para ser competitivos. Todo el mundo puede innovar... ...de hecho todo el mundo estamos innovando... ...en nuestras empresas, en nuestros trabajos... ...cada día, a veces... ...lo que tenemos que hacer es darle más visibilidad... ...y un marco conceptual... ...para que sepamos realmente que estamos innovando. Intec Tenerife promueve la innovación... ...desde edades tempranas... ...y facilita la creación de empresas innovadoras y tecnológicas... ...el objetivo es diversificar la economía... ...y fomentar el desarrollo económico de la isla. ...y fomentar el desarrollo económico de la isla. ...y fomentar el desarrollo económico de la isla.